este es un equipo increíble la verdad es que los admiro muchísimo y estoy súper orgullosa de tenerlos hoy en mi show porque hoy es muy especial de casa en casa está con nosotros la productora nos dijo que éramos libres, no nos limites, vamos a ver lo que nos dé la gana aunque no está la familia completa pero ahí estamos sí nos faltan algunos miembros de la familia que no pudieron, ustedes saben que la gente es trabajadora y tiene muchas cosas que hacer pero de verdad chicos estoy muy orgullosa y muy feliz de que estén aquí en mi show la verdad no podía yo continuar sin tener a mi familia de casa en casa acá así que gracias por venir, los quiero mucho a ti por invitarlos, qué lindo cómo están, cómo se sienten, déjame decirles que aquí están mis jefes máximos por favor está Joanita para que el público la conozca aplaudimos a la carnita y está cheito también para que vean, aquí hay cariño y que te aumenten el sueldo se va señorita póngale multa multa y hablando de las multas, quiero que por favor los jefes empiecen esta conversación quiero que ustedes nos digan cómo se sienten con nuestro nuevo equipo porque la verdad es que de casa en casa es un equipo que se reinventa siempre, no solamente en contenido sino también en los personajes que tiene en pantalla yo creo que todos los cambios que han ido haciendo han sido positivos, el público lo está recibiendo con mucho cariño y quiero que me digan ustedes cómo se sienten con lo que han logrado o sea la verdad si son un equipo muy compacto, muy bonito, tienen su carácter a veces se ponen medio extraños, todos eso es todo, fue conmigo, todo, fue así, todos, girándome, todos no, que te realicemos, por favor es tan nuevo, es tan nuevo, es tan nuevo, va re bien, Johanita, nada más no, y me dice Wendy, no digo todos, y vos dices, yo no todos no, es que me miraste todos no, es que se llevan bien, ahí hay riña, ahí hay riña no parece, ustedes ven esta carita, mira, quién va a creer una bella, mira, la de ahí viajan, te digo la que se ríe más, la que se ríe más es la más diablita, es la que más relajo, es la que se ríe más hablemos mal de Mariana, que no está aquí hablemos mal de Mariana no, Mariana, quizás tienes una señora de 80 años, ustedes saben, no, la gente la que no ve, todo el Ecuador no sabe que no cambie, que no cambie si le queda duda a alguien, ya sabe yo quisiera llegar así, a los 80 como Mariana Wendy, que no cambie, porque la gente la quiere como ya ve Wendy, pero eso no decía oye, pero no ha contestado la pregunta, a ver extra cámara no decía Wendy jamás, yo la amo a Mariana vamos a la pregunta inicial es que son de hiper, para dar cuenta, por favor ¿cuál es la pregunta? apágueme el celular ¿cuál es la pregunta que yo me dio? la pregunta era cómo se siente con este nuevo equipo a ver Cheo, por favor, jefe a ver, nos sentimos felices porque realmente como producción hemos logrado engranar a un equipo que se siente identificado con la familia ecuatoriana para muchos fue como que un poco pensar dos o tres veces es decir, traemos a Adriel metemos a alguien que ha estado involucrado en el ámbito deportivo que ha sido futbolista ¿será? ¿no será? fueron los cuestionamientos que nos hacíamos como producción pero creo que a eso le apostamos es decir, romper ese esquema ir más allá no estar solamente en el grupo cliché de que el papá, la mamá, el hijo ya eso como que pasó, ya trascendió estamos en otra era en otro momento, en la era digital donde creo que eso es lo que marca la diferencia y es lo que constantemente vamos buscando marcar esa diferencia si pudieran decir algo que lo que cada uno aporta lo que cada uno significa en el programa ¿qué dirían? por ejemplo, Yasu Montero no, pero ¿sabes qué? para mí de verdad, Yasu tú eres así como que la alegría la campanita o sea, yo me muero de risa cuando a veces empezamos en el programa y la productora nos dice bailen, bailen entonces pero ella está suja, suja y se va al piso y sale, sale y sí y está como en está como sombra y la sombra y la sombra y se mueve no, yo la verdad que yo te veo y de verdad me das una vibra así como que uno se quiere a farrear en ese mismo rato eso es corbellino por acá hay intensidad ¿cuál es la intensidad? acá aquí 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 intensidad aquí intensidad ¿por qué? a ver porque es intensa por ejemplo bueno, si es intensa bueno, ¿dónde están los papeles? los papeles que no tengo que ver no, pero ya me dijiste cuál va no, es que el color blanco el color blanco pero con qué va el beige blanco ¿qué color más te pongo? no, es el blanco pero el blanco con qué más si lo pongo con el color no, yo solo quiero hacer lo mejor posible pero pero estresa estresa el resto y hasta acá y ya dice pero sí que a mi hijo le toca a mi jefa tranquila, tranquila que para todos ¿sabes qué? para mi defensa para mi defensa primero soy virgo necesito todo estructurado si no, simplemente no me da no me da el cerebro ¿eres virgo? o como dice en el programa soy virgo 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 pero no trascendió después me vi aquí con el jefe y viste viste lo que dije cuando recién llegó Wendy yo quería que era braví se me es cabrón y dije voy a tener que portarme bien no quiero portarme bien ahora no puedo decir mis cosas pero cuando ya la vi que ella era suelta juvenil jovial y aquí nos vamos a arreglar esta es nuestra todo el mundo pensaba que era serio pero es una noticia claro es una área totalmente diferente a estos niños ¿a quién le hemos dañado? que si era no, ella era así aparte de que yo la conozca esa es mi verdad claro pero si obviamente en pantalla no sé quién la dañó no sé quién la dañó Jorge la dañó no, pero porque eres intensa tú yo quiero escuchar a la jefa porque eres intensa no, si soy intensa ah, ya gracias no lo dice esta productora lo dice la otra productora así que no puedo mentir pero es que ella en una cosa está en el supósito yo creo que todas son intensas el otro día recién llegas a ir a estar criticando tres reuniones y estuvimos 15 minutos hablando lo mismo y me decías por favor a cual se termina y la realidad es que volvíamos lo mismo y volvíamos a comenzar lo mismo porque la realidad es que uno hablaba por el otro lado la verdad que somos dispersas claro ahí yo estoy comprendo ahí sale mi lado masculino yo también quiero ya rápido, rápido, rápido eso ya es verdad yo no soy tan dispersa Jorge tiene un carisma bárbaro como decimos Jorge es bello bárbaro Jorge tiene la parte de la alegría con cómo comienza el programa siempre arriba eso es difícil para un hombre para un hombre es difícil pregunta polémica es verdad señora Wendy Rosillo que usted no creía que Jorge Heredia podía ser serio para hacer noticias la verdad si es la dupla no mentira debo de decir de verdad de verdad que a mí me parece iba a aportar ahorita justo tu comentario que es un hombre súper versátil y es difícil encontrar eso en televisión súper difícil o sea Jorge se puede sentar y tener una conversación que en pantalla se ve con credibilidad y luego sale bailando entonces tú lo ves así con esa versatilidad que es algo que yo se lo he dicho y es admirable desde que yo vi a Jorge en realidad se los tengo que decir y yo me enamoré nos hemos consumado tatúatelo chualita por favor yo me enamoré le gusta la chiquita bueno yo lo vi yo llegué y él estaba hablando yo vine en ese momento regresé y lo vi entonces estaba dando farándula y yo pero son esas cosas que no me pasan muy a menudo y yo y él lo sabe o sea tú lo llevaste al programa porque yo se lo he dicho él ya estaba allí y le daba para nada mire como él ya lo llevó dice pero él ya estaba era invitado y yo lo vi y después de un tiempo yo fui y le dije a Cristian ya estaba ahí y le dije Cristian pero por qué no lo dejas para que él haga programa porque a mí no me parecía que él era como para hacer un segmento o una nota él era un diamante para mí él era un diamante que necesitaba brillar él es mi amante y toma fruto que diamante pero diamante igual dijo diamante no mi amante cuidado qué raro la gente sí me lo pone pero ya que estamos en confesión yo les tengo que comentar algo y ponme música de tensión ay señor cuando Johanna entró al programa Johanna tiene una forma de que te hable y yo me sentía retada ella no dijo que ella también es intensa no no esto empezó empezó del odio al amor para que ustedes sepan no sé si todos lo sabían pero yo te lo juro yo fui donde Chris y me dije sabes que no puedo trabajar con Johanna porque no le decía no puedo trabajar con Johanna porque me habla con mi expresa michelita te fuiste a quejar con Chris no me fui casi que a decirle ya o sea me quiero ir del programa ustedes saben yo soy increíble pero era era doble vía era doble vía pero lo peor es que yo nunca le había hecho nada yo soy muy respetuosa con todo ella simplemente me cogió fastidio es que la forma de que ella hablaba en el apuntador yo no la podía no podía trabajar con eso entonces yo decía no puedo más y yo ya yo estoy por aquí yo estoy por aquí de pasado igual le decía y cuando en eso no fue oficial yo chuta y ahora sí me voy no te voy a contar cuando cambió mi amor por ella porque yo la amo realmente y la respeto aquí me la voy a tatuar a donde una mejilla mechete y yo la veía y cuando le decía cosas y me hacía así me hacía así que soy sorda pues no lo soporto pues yo sabía y parece entonces no lo soportaba no sabías que no escuchabas ah no si sabía yo no escucho de ese lado y yo no escucho de ese lado pero con la jana no escuchaba de ese lado y luego la llamaba y le decía que tiene que hacer y ahí iba y decía con esa cara con esa cara de caprichosa niña maquillada niña maquillada niña maquillada niña maquillada yo no suele tener malos así sentimientos pero la detestaba se puso fuerte si ya despaciada ya está fuerte también me detestaba a mí si fue a decir que yo no quería trabajar más conmigo ¿cuándo nació la mujer? ¿cómo nació la mujer? me está todo mía ya quedó claro que no me quería oiga ya ahora voy a decir que esta persona que es tan bella por fuera es más bella por dentro aún que por fuera porque yo soy una persona que me dejó llevar mucho por los sentimientos hice casos de niños que necesitaban ayuda en diciembre y mire ya mismo solo descanse va a llorar bueno y ella dijo yo voy a ayudar dice un niño que necesitaba y ella se me acerca y me dice yo voy a dar los 300 dólares yo no me acuerdo la cantidad entonces sí fue y yo dije ha sido buena ¡ay no! ha sido buena un buen corazón y yo y ha tenido un buen corazón después de edad después de edad se odiaron todo el año y desde ahí solo porque dio dinero no es una calidad solo porque puso yo no puedo la compró lo que pasa es que Michela es súper generosa Michela te sorprende con cosas bonitas como estas aquí como dice eso no tiene precio eso no tiene precio y no se venden muchas otras cosas que ella va y dice que cosa diga que es anónima es muy generosa ya basta pero ahí no sabes el amor oye me regalo los zapatos pero ahí no sabes el amor después de la página dice en Claudio ahí yo también empecé era acostumbrarme a otra manera de trabajar yo soy súper increíble ustedes saben y a mí casi que si me hablas así ya lloro pero también aprendí y yo decía wow esta mujer es demasiado pilas porque la vi en todas cambió todo ella llegó en un momento en el que de casa estaba pasando por un proceso complicado se trepó el programa longo trabajaba sin horario y se ganó mi respeto primero mi respeto y obviamente luego el amor ya desbaratado que le tengo pero fue un proceso lindo y me gusta porque en mi vida en todos los años que tuve en televisión siempre me llevé bien de entrada con todo el mundo pero ella fue como pum y para mí eso va a ser algo que me marque para siempre porque no vas a recordar recuerdas a todos pero no va a ser igual la misma historia que tuviste con todos que ella que fue diferente claro es que no la conocía no la conocía porque es una personalidad no la conocía entonces cuando Joana llega a un lugar con ese cuerpazo también llega claro en vez de ser una guía te aturde entonces hay que un poquito bajar ay no ay 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 yo te digo porque te aturde entonces hay que saber equilibrar también aturde dijo sabes que sabes que ahora eso mejora a mí tú eres el equilibrio yo le digo a mi esposo si quisiera quisiera un cuarto de la paz yo creo que estaría bien la máxima cara de la gente es el equilibrio que se pregunta que hay que hacer como hay que tolerar como aguantar ese cargo de gerente psicólogo ya más que gerente somos psicólogos de todos los locos juntos todos los días eso no tiene precio pero en este programa hay ego porque yo creo que algo bonito de casa en casa y no es porque seamos todos no hay ego aquí es como que no hay creídos pero yo no en el precioso no permitimos que exista ego todos tienen su espacio pero si Cheito es otro jefe y él no es ni creído ni se cree mucho y la máxima cara de preocupación de Cheito es como que porque no me veo la vez pasada dijo así hasta yo me enojé ese fue su gran inojo hasta yo me enojé yo quisiera esa paz bueno quiero saber no 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 ya no sigamos que puntaje le ponen a cada uno de sus compañeros en que como profesional como persona como amigos no sé en todo pero sea machete no es 10 porque no te voy a poner 5 no mentira pero de la verdad con Esteban empecemos empecemos con 10 y 10 10 y 10 a mi jefe 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 bien bien me gusta muy bien pero califican esteban me está mirando más yo ni hablemos más de María que de Jorge que no viene con Jorge y Silvana que no han venido ya de Silvana Torres a mi me parece fantástica la nana la amo esa es una persona es un personaje que yo estoy detrás de cámaras y cuando ella empieza a hablar como habla hace escuchar así que me hace atender como con tal como con tal tú cuando recién estaba Silvana no puedo contar cuando yo estaba que cuando como cuente cuando los secretos como era yo ajá quien es ella no jajaja jajaja perdón pero raboviné jajaja Lo que tenías adentro. No la conocía. ¿No puedo contar o no lo puedo contar? ¿No ves parándula? No sé qué es. Yo no lo hice sin intención, así que cuenta. Porque lo que pasa es que no ves parándula. Que lo cuente. Wendy, ¿y tú no ves parándula? Mira, yo tengo que decir algo. Yo tengo que decir algo. Yo soy de una época diferente de la tele. Eso no es excusa. Donde la gente era gente. Eso no es excusa. Yo soy menos famosa que el 90% de los famosos. O sea, yo realmente, para ellos, yo soy desconocida. Entonces, yo no los conozco a los famosos. Pero porque yo ya no estoy en ese mundo. Yo ya no pertenezco. Porque ella es una chica seria. Entonces, ¿qué crees? Porque ella es una chica seria. Sí. Y tengo 47 años. Pero todos sí te conocemos. Sí, pero yo te conozco a ti. Pero ya hay gente nueva que nació cuando yo ya no estaba. Que ya me la perdí. Me decía Wendy, ¿no? Yo por ahí la miraba. Esto está poniéndole cara. ¿Se paraba a observarla? Oye, yo tengo que hacer tú. Cuéntelo, cuéntelo. Entonces se paraba y decía. ¿Y quién es ella? Oh. Y yo, Silvana. Ah, ¿de qué programa? De vos que hemos tenido eso. Ah, farándula. Ah, no. Y yo, sí, farándula. Y era como. Ah, ¿y se va a quedar? Se va a quedar. No, 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 no. No hay que decir la verdad. No, pero déjeme terminar con eso. Ah, pensé que habías terminado. No. Y después de los días, ella vino. Es que yo tiro y yo zoom. Yo, ya. Primero nos destrozó y luego nos lavaba. ¿Qué cosa es? Y ahí me dio la menopausa. La menopausa. Y ahí me dio unos días y me dijo, oye, y yo sí, me dice, es maravillosa. Me encanta. Claro, le digo. Y ahí ya ella empezó a hablar. A ver, yo tengo que decir algo. Yo sé que tengo un tono de voz y una cara que a veces. Que la gente se confunde. Se confunde. Claro. O sea, te lo juro por Dios. O sea, yo a veces digo, pero si yo no dije nada. No, pero sí. ¿Cuál fue mi tono? ¿Cuál fue mi cara? Y la verdad es que debo decir que es mi debilidad. Claro. Pero yo ya no sé cómo cambiarlo. Así que yo solo necesito estar cerca de mí. Cerca de mí y sepan que yo mala no soy. No, pero no, no, no. Yo creo que nadie de esta producción es mala. Pero que sí se mala. ¿Cuál es la peor mentira que le has dicho a tu jefe? A esto todavía no los miento. Ah, no. No se puede. No se puede. No se puede. Ven acá, ven acá. No se puede. Trato, dices, si tengo un error o no llego, lo digo. No tengo problema. Es que yo creo que no hay necesidad. No, hay mentirosos, en serio, no hay necesidad. Así es, eso. Eso lo que dice es muy bonito. Y esta gente muy buena. ¿Quién es el más impuntual? Tú. Tú. ¿Qué es 100%? ¿Qué tráfico? Pero al llegar, porque yo vivo en Vialacosta, es complicado. Vamos a ir a las 6 de la tarde, a ver si no les cuesta. Pero llego temprano y que lo diga aquí su equipo. Sí, ahora es la primera de López. ¿Ha mejorado o no ha mejorado el equipo? Ah, no, amigo. Sí, yo soy puntual. Solo que mañana, en verdad, el tráfico es incontrolable aquí. A mí no me funcionaba por el maquillaje. No, yo tenía muchos problemas con lo de la llegada por el maquillaje. ¿Qué coraje que tenías? No, ya no teníamos. Me odiaba. No, no, no. Ahí yo no, ahí yo me quería. Así no me hubiera gustado. Ahí ella se amaba. A lo mejor allá, cualquier cosa y yo llamo a Jaime. Ella se amaba. Dice que va a tardar. ¿Quién es la más puntual del equipo? ¿Quién es la más puntual del equipo? Yasu. Yasu. Yo soy puntual. Sí, porque es la que más años tiene en el programa y todavía sigue siendo puntual. Pero Esteban no tiene que transformarse, pero esto se transforma mañana. Claro, eso sí. Aquí no hay bien mérito. Pero Esteban es muy puntual. Esta es transformación. Yo le doy trabajo a Camarín. Que descuente su suelto. Pero ¿Quién es la que más se maquilla? Mira, mira, por favor, esta es la mejor amiga de Yasu Montero es esta esposa. Es verdad. Usted es donde está apagado de retocarse. Sale la esboja. Fíjate de lustrar los zapatos de la cara. ¿Por qué está tan en tu cadera si estás bien siempre? Es porque no seas un tic. Sí, es eso. Es más, Miguel Cedeño, mi gorda, me lo copió. Él andaba así todo el tiempo y no me vas a mentir, se manda cuando vea este programa. Así andaba todo el tiempo. Es porque la de azúcar. Es que acá lo metía debajo del pupitre ese. Te lo juro, se lo pasé a Miguel Cedeño. Bueno, yo sí creo que es algún problema que tú tienes. No es normal. Es que no somos normales. Sí, no es normal. Estamos al aire y de repente hago así, ¿dónde está y azúcar? Algún tic. Ya no puede ser posible. Se acaba de salir al aire, perfecto. Y cuando hago así, ya azúcar. Ya voy a cantar, ya voy a cantar. Y ahí está el corrillo. Fue el brillo. Fue el brillo en la boca. La semana que llegué, la vi tanto ponerse brillo que salía. ¿Han conversado conmigo? ¿Qué es esto? La envidia. Me voy a comer tres. Y eso todavía no me enseñan los... La boca esa es grande. Y hablando de Yasú, tú eres la que es. Y hablando de Yasú. 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 Este es más alerín. Este es más alerín. Porque a la gente le encanta ponerlo de dos. Es que ¿quién es lo que andan montando los que se vacilan a la Yasú? Porque usted es soltera, se vacila a Esteban, a Emilio, a todos, a Pancho, a todo el mundo. No tienen nada más a hablar de ti. No sé con quién realmente has vacilado para que ya no digas nada. Yo, yo, Esteban, tú, güey. No, yo no me he vacilado con nadie. Conocido. Conocido. O sea, cuando yo era chiquita, sí pasaron por ahí cantante, pero cantante. Cuando eras chiquita, por favor. No, pero yo no me gusta. Es que yo, o sea, yo respeto a mi trabajo. En el trabajo no me gusta así como que andaré. Yo te voy a decir que tengo tres años en el canal y a Yasú no le conozco, pero nada. O sea, esta niña ni sale. Solamente vive para... Y si no tienes novio, ¿te gustan las mujeres? Es verdad. Oye, sí, tú te metes. Si no tienes novio, ¿te gustan las mujeres? Bah. Ya le he dicho que ella tiene que sacrificarse y mantenerlos. No, lo que pasa es que, a ver, yo soy muy, o sea, yo soy muy fregada, por ese lado. Parezco que, o sea, Esteban se puede confundir con que sea un hombre, me ve, esta es bolera, esta... Soy súper jodida, cabrini, soy súper, soy súper, parezco, ¿verdad? Sí, sí, soy súper, sí, soy súper, súper como que... Claro, lo que pasa es que te ves tan espectacular y tan, tan, no sé, con cuerpazo, tan sensual, tan exótica, que la gente puede decir, uy, Yasú vas a tener cinco. O sea, yo caliento el agua para que otra se tome el café. ¿Quién se te ha tomado el café? Así soy, no se confundan. ¿Y quién se te ha tomado el café? No, no sé. Ay, ya soy súper tranquila. No, pero si soy tranquila, porque el día que yo soy enamorado, yo lo voy a gritar a los cuatro vientos porque soy detallista, amorosa, pero me gusta... Estamos buscándole novio. Pero me gusta un millonario, por favor, para que no lo pienses tú. Como que lo pienso mil veces, porque como que aquí en este país no es prospecto todavía. Vamos a hacer buscando el novio a los vientos. Ah, sí, eso vamos a hacer buscando el novio a los vientos. Pero ya está, ya está, ya está. El novio, no, ya el marido. Ya el marido, ya, el novio tampoco. Lo que sí digo es que prospecto en Ecuador no hay. Ay, ya me chegué también unos tips que digo, ya, 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 ya. Ajá. Él es el activo fijo de casa en casa. ¿Cuál ha sido tu equipo favorito? Dile la verdad. Chuta, mamá. ¿O a quién extrañas? O sea, de cabeza Joanita. O sea, Joanita no la cambiaría por nadie, por nada, porque ella es profesional, ella es como... Apasionada. Apasionada, entregada, es locuaz, es divertida. O sea, ella es lo que el pueblo quiere. ¿2007 de la mañana? Ella es como productora lo que el programa necesita. Aumento de sueldo. No, saliendo de aquí, aumento de sueldo. Aprende. Yo, Joanita, aparte como ser humano... Es que como ser humano, como ser humano, no tiene comparación con ninguna otra producción. O sea, es que es en serio, lo digo en serio. A ella no le gusta, podría ser drama de nosotros, podría sacarnos, qué sé yo. Ay, la Yasu está con un novio. No, nada. A ella no le gusta como que ensuciar esa parte, porque a ella le gusta resaltar su trabajo, realmente con trabajo. Y eso para mí es importante. ¿No es en serio? Sí. Porque mira, si yo, inventémosle una relación a Yasu, tranquilamente como producción, jamás, jamás ha utilizado esa parte fácil que podría ser, pero no. No, no, no vayamos lejos, pues con la señorita que está aquí al lado izquierdo, más allá. Nunca, usted está con relación de Michela, jamás. Eso que trabajo es ahí en el programa, pero jamás. Yo dije que el 2 de enero, el 2 de enero, pues, si se ha servido de esa, a ver, hable, hable, hable. Tenemos el material detrás de la cámara, jamás se ha servido de eso, jamás, jamás se ha servido de eso. Jamás, jamás, control, a ver, tienen 30 segundos para decir las verdades. Yo lo tengo, a ver, yo lo voy, yo voy a decir, a ver. A la venta, a la venta, llame, llame. Usted respeta, a ver, 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 a ver. Más veo en un canal. Michelle, Michelle, y yo, ¿qué? Yo, Michelle, a ver, a ver. Ay, jefa, o sea, yo, eso lo doy yo. Pero no es mi culpa. O sea, ¿por qué no lo hablo yo? Porque no te respetas. Y así sí. Pero es que, jefe, defiéndame, porque lo que pasa es que yo no tengo la culpa. Una cosa es que yo les de una entrevista, miren, les presento a mi mamá. Pero salió. Pero salió, pero porque yo no lo vi. Pero yo no sabía que tú tenías novio, espérate. ¿Y quién dice que tengo novio? Lo que pasa es que lo que salen en los programas de farándulas son especulaciones. No podemos aseverar o asegurar. No es cierto. Esperemos sentados que cuando lo oficialice alguien nos va a comunicar y seremos los primeros en nuestro tipo. A mí, yo soy súper amiga Michela. Nunca la traicionaría. Me pueden llamar y me dicen cuánto. Y yo paso ahí. Para el 2 de enero. Esa fecha te dice todo el mundo. El 2 de enero. Ella cree que no va a llegar el 2 de enero. Va a llegar el 2 de enero. ¿Qué pasó el 2 de enero? ¿Qué pasó el 2 de enero? Va a contar su verdad. El 2 de enero. ¿De qué año? ¿2024? ¿Verdad de qué? El 2 de enero, el 2 de enero. ¿Verdad que no sabemos sobre qué tema? No sé. Yo quería decir muchas cosas, pero... Pero es que mira, lo que yo digo... Tengo o no tengo razón. Yo no tengo la culpa de que por ejemplo yo esté en un concierto o en otro país y me graben y en un programa de parándula hablen de eso. Porque yo no voy a darle una nota. No lo buscas, no lo buscas. Ni siquiera me doy cuenta, ¿me entiendes? Y es algo que por ejemplo la gente normal que está de vacaciones no graba. Y les envía estos programas. Pero por ejemplo, nosotros como programa. Nosotros no usamos ese tipo de contenido. Jamás. Se lo agradecemos. Jamás. Pero yo no tengo la culpa de lo que decidí hacer otro programa. Pero a ver, por ejemplo, si vos salís con alguien. En el caso de que uno es casado. Yo salgo con alguien a comer con una chica. Ah, no podés salir, no podés salir con alguien. Uno tiene que ser inteligente y sabe que está expuesto a eso. No, pues si estoy en otro país no es mi culpa. Y tampoco me estoy escondiendo de nadie. Simplemente, lo que pasa es que es diferente. Porque por ejemplo Michelle es soltera. Pero tú eres casado. Tú sales a comer con alguien y estás fregado ya. Te manchan y la gente te mancha. Y te botamos del programa también. No, sabes qué. Yo sí creo que sí debería haber un respeto. O sea, siempre. Simplemente. No porque, sí, tú sales en televisión o lo que sea. Pero eso no quiere decir que puedes exponer tu vida especulando cosas. Es algo tuyo. Porque, ¿qué pasa si es tu primo y te toman una foto? Pero es tu primo y no pasa nada. ¿Y qué dice la farándula? Es que es nuestro trabajo. Es que estamos haciendo nuestro trabajo. O sea, la farándula no es mala. Lo malo es cómo hacen farándulas. Yo creo que la farándula igual, la farándula se conoce en todos. Entonces, lógicamente, si yo te saco una foto con una chica, ese que te sacó la foto sabe quién sos vos y habla con vos. Entonces, cuando sale algo, yo creo que algo por algo... Pero, ¿sabes qué? Algo que esté grabado en un celular para mí ya es pasarse de la raya. Porque también estas personas también tienen una vida. Mañana yo los veo haciendo cualquier cosa en una discoteca. No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? ¿Te imaginas? Y, ¿sabes qué? Hay situaciones a veces complejas y de vida personal que no sabes cómo lo estás viviendo. Ya que exponerlo. Yo me acuerdo que cuando yo me estaba divorciando, nadie sabía que yo me estaba divorciando. Mis hijos no sabían. Claro. Entonces, fueron... Y eso que en mi época era una farándola diferente. Sí lo sacaron. Diferente, era bueno. No, si habían otros, pero era realmente no era tan agresivo. Pero si lo sacaron cuando te estabas divorciando. Yo tuve que llamar al gerente del otro canal. ¿Era el canal de competencia? Sí, otro canal. Ah, no, feo. Y pedir de favor que no salga nada porque mis hijos no saben. Es delicado. Hay cosas, ¿me entiendes? Que a veces no sabes lo que puedes hacer. Los hijos, la familia. Es complicado. ¿Qué tan difícil es hacer un programa con contenido de valor? Porque nosotros nos estamos enfrentando a mucho contenido que es... Como lo decía Yasu. Es fácil. Tal vez, ni siquiera quisiera llamarlo fácil. Ya, es correcto. Pero es como que a lo seguro, lo que sabes. Exacto. ¿Pero qué le estás dando a la gente? Ustedes se han comprometido desde algún tiempo en dar un contenido que sirva, que aporte, que haga que la gente tal vez se interese por conocer de un tema, por aprender un idioma. Estamos incentivando eso que no es fácil porque ese contenido sano, muchas veces, no es el que... Ay, con quién está tal y cual y el chisme y la cosa. Es difícil. Y ha sido un reto para ustedes. Lo que yo siempre le digo a mis productores es que hay que buscar un equilibrio. O sea, tampoco digo que vamos a ser los aburridos de la mañana o de cualquier programa. Claro. Sí tenemos que aportar a la sociedad con buen contenido, pero siempre tienes que poner el entretenimiento. Nosotros estamos aquí en Ecuador. Los ecuatorianos nos gusta también la diversión, el entretenimiento, pero también vivimos un valor dentro de una familia. Entonces, así como nos educamos y como educamos a nuestros hijos, a nuestra familia, también queremos divertirnos. Entonces, yo creo que es el equilibrio, un balance. Y es lo que siempre se lo digo a Joana. O sea, sí, métele tu sandunga que le gusta, métele el color, pero no abusar o pasar esa línea porque ahí acá es en lo fácil. Entonces, eso fácil también te juega y te pasa factura después. Yo también creo que hay un mal concepto de lo que la gente quiere ver. Y eso no es cierto. O sea, a veces pensamos, ah, la gente quiere ver esto, la gente quiere ver esto, porque efectivamente puede ser que el rating en ese momento sí aporte a ese contenido que es más fácil o más fácil de tener buenos resultados. Pero luego tú te das cuenta que cuando eres consecuente y consistente con cierta calidad de información, el público te lo valora y el rating te lo dice. Y a veces comentamos, mira, esto quiere decir que a la gente sí le interesa saber cosas importantes. Ahora, yo que vengo de otro rubro, siempre que charlamos con amigos, me dicen, ¿por qué no van un poquito más por el lado serio? Está bien el show, pero es por el lado serio. En serio en las noticias y todo eso, poner más cosas serias. Porque la realidad es que si nosotros le llevamos todo el tiempo cosas serias a la gente que está en su casa con sus problemas, prácticamente le estamos llenando mucho más la cabeza de sus problemas. Entonces, me parece que hay que encontrar un equilibrio en eso. Y por ahí, yo le contestaba esto, le llevamos un poco más de alegría, porque la gente vive sus problemas en sus hogares. Y una época en la que está como de moda, por algunas personas que lo hacen, decirnos que somos lo mejor, porque nosotros no lo hacemos. Y es algo que nosotros como presentadoras a veces decimos como que, pero Janita, ¿por qué no decimos que esto es la verdad, que esto es lo que está pasando? Y lo digo así con todo el respeto, pero también vale la pena decir... Pero igual lo digo con respeto, no me importa. Sí, ¿por qué? ¿Cómo lo hacen? Porque es difícil a veces aguantar que vean, que digan, que no sé qué, cuando la realidad no es la que siempre se dice. Pero lo que tú decías hace un rato, el ego. Es que eso no es prioridad. Hay muchos, claro, que viven por el ego, por el que digan que somos los mejores, somos los números uno, pero se tiene que demostrar con hechos. Y lamentablemente, en el medio, tú mismo tienes que adularte para decir que son los mejores, cuando otros son los que tienen que hablar. Claro. Nosotros vamos a las calles a grabar y tú ves la respuesta del público cuando se te acerca, cuando sabe del consejo que tú estás dando, cuando te piden los segmentos que están viendo y le aportan a su familia, a su vida. Saben que te están viendo. Entonces, ese boca a boca es más que decirlo yo mismo somos los mejores. O sea, además que esto es un ciclo. Y lo que siempre digo, esto es un ciclo en la televisión. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy estamos arriba, mañana vamos a estar abajo. Es parte de la vida. Yo me acuerdo cuando recién entré de casa en casa, ¿Se acuerdan que eran el más chiquito? Ahí había mucho más que había farándula, pero no una farándula sana. Había más baile, había más cosas porque era como que una temporada, era un ciclo de eso. Y de ahí se pasó lo más serio. O sea, habían habido ciclos donde sí hemos, obviamente, saboreado lo que es todo, pero siempre haciéndolo con responsabilidad, pensando a la gente, pensando en no hacer daño a nadie. Y eso es importante. O sea, siempre va a predominar aquí el respeto y el amor a la gente que nos ve y a la gente que está, obviamente, en ese momento en el set. El contenido de valor no es fácil de hacer. Eso sí, quiero dejarlo súper claro, no es fácil manejar un contenido de valor porque la gente acá está acostumbrada a otro tipo de cosas. Pero, sin embargo, nosotros en el tiempo que llevamos juntos lo hemos podido hacer porque nosotros tenemos un público fiel que está ahí, que se demuestra, que en Quito, que es un público súper difícil, está, nos ve. Entonces, manejar contenido de valor no es fácil, pero yo creo que nosotros lo hemos podido lograr. Y sí, la gente sí lo acepta, sí coge lo que tú le puedes ofrecer. No solo dale basura. Entonces, la gente va a ver eso. Pero si tú le das cosas buenas, y como yo insisto, en un contenido de valor, la gente también está, como nosotros lo hemos demostrado en el tiempo que llevamos juntos. Y no es necesario estar diciendo, somos las mejores, somos las mejores. No, no, somos los mejores y punto. Y si algún día no te funciona el rating por algo, yo siempre les digo, eso no importa. Lo importante es el contenido que tú manejes y cómo te sientas por dentro. Y ahí, si no estás bien, eso no importa. Así es. Siempre se lo hace. Me gusta, me gusta, porque también creo que es un desafío que no ha sido fácil. Que, como les digo, o sea, que ustedes hablen de mi vida privada y que me saquen a mí, el novio que dicen que tengo. Ajá, y no. Sería como, ¿por qué se inventan esas cosas? Sería más fácil, pero también, ¿cómo me siento yo como presentadora dentro de eso? O sea, voy a sentir como que, chuta, es que me están obligando a que haga esto. O porque me pagan, me toca. O porque tengo que hacerlo, porque mis jefes me lo dijeron. No, acá nunca nos han dicho que hagamos algo en contra de nuestra voluntad. Jamás en la vida. Y podría hacerlo. Ojo, que yo podría, así sea que me peleara, pero yo podría decir, tienes que hacerlo. Y entonces así, es que yo pongo. ¡Riii! ¡Casiñó el teléfono! ¡Casiñó el teléfono! ¡Aló! Y a mí se me dice, no, no, Cheito. De otro tiempo atrás. Dice, pero tú les puedes decir. Oblígalo. No le hagas caso a ti. Oblígalo. No, mi Cheito no. No le importa, no le importa. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Y yo terminó. Esta es una pregunta que vamos a poner en speaker. Ok. Ah, ya. Ok. Perfecto. Speaker mágico. De Mariaca. El teléfono de Mariaca. Amaya. El corte comercial. Es la competencia. ¿Qué le dirían a la competencia? Toda competencia es buena. Eso te ayuda a ponerte desafíos en la vida. Y a mí me gusta cuando la competencia se mueve, cuando te contraprograma, cuando te ve lo que estás haciendo y quiere competir y ponerte algo distinto, porque nos ayuda a no estar inerte o no estar en la zona de confort, sino que todos los días, ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora? Vamos bien. Entonces te hace que realmente piensen. O cuando quieren copiar también, porque obviamente si copian quiere decir que te quieren copiar. Espérate que la jefa quiere decirlo, quiere decir algo, dígalo. ¡Sácalo! 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 ¡Dígalo! 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 Me llamas por teléfono. O sea, yo pienso que competir es sano siempre y cuando compitas de esa manera. ¡Sánamen! 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 Antes, por ejemplo, cuando yo vine hace mucho tiempo, hace casi dos años, decían, este, ¡no nos copien! ¡No nos copien! ¡No nos copien! Decían. O tal segmento, ¡ay ya! Se los damos para que los cojan. Así, o sea, me parecía tan desagradable y feo, porque no, no había necesidad. No hay necesidad. Ahora lo hacen, pero yo jamás digo, ¡no nos copien! ¡No nos copien! ¡No nos copien! Usted jamás se pondría, pues, en eso. Usted jamás se pondría en eso. Porque pasa, pasa. Hacemos un contenido y de repente manejan otra línea y lo hacen. Y está bien. Y ¿sabes qué? Y está bien. Después hay el teléfono que me sale de cara, la noche. Tienes que hablarle a... Estás hablándola con confianza. ¿Sabes qué? Somos un medio pequeño. Somos un medio chico. Hoy estamos aquí, mañana estamos en otro lado. Ponte en la hora. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Todo por mis aretes, estamos en otro lado. Haga la coña. Entonces, lo que yo digo es que a la larga nunca sabes primero cuándo vas a estar aquí, cuándo vas a estar allá. O sea, te lo digo que yo llevo millón de tiempo en televisión, me fui, volví y la verdad es que nunca sabes dónde vas a estar y con quién te vas a encontrar. Así es. Entonces, hoy, mañana, tú puedes ser la conductora y yo seré tu productora. O sea, es así en este medio, ¿ya? Entonces, llevarte mal no es necesario. Ya, 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 ya. No, déjame despedir. Yo soy vacío. Yo soy vacío. Respeto. Yo quiero que yo. Respeto. Respeto. Eso, muy bien. Aló. Ya, mucho. Hay que agradecer a Diosito que tenemos trabajo. Exacto. Que este país está pasando una situación fea y que no es bueno pelear en televisión. Y yo, la verdad, le agradezco a Junita porque no es figurita. ¡Oh! 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 Que no es figurita. Que no es figurita. Está sorda. Me encanta. Pasa más por él. Pasa más por él. Yo creo que cuando uno compite, lo que decía Cheo es real. Pasa más por el respeto porque cuando vos competís con el de al lado te exige a vos siendo cada día el mejor. Lo más importante es que lo que se transmite a las familias ecuatorianas es la familia que vos provocás dentro de tu casa. Eso transmite tranquilidad, humildad, ser unido. Yo creo que eso es parte de lo que la gente va a observar del otro lado de la pantalla. ¡Salud! ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! Me tiraron todo el kiosco. ¿Sabes qué, jefe? Jefe va a andar peleando así como que nada. ¡Salud! Porque estamos aquí. Porque estamos vivos. Porque estamos vivos. ¿A qué persona que está en algún programa de televisión? ¿Sabes qué? Perdón que haya olido. Lo que pasa es... Aguante. Me ha quedado pésimo. Sí, Wendy. No puedo decir marca. Es que es antioqueño. No lo tomaste. ¡Chúpate la plata! ¡Chúpate la plata! ¡Chúpate la plata! No, tranquila. Así va. ¡Ah! ¡Guardientoso! ¿A qué persona que esté en pantalla, en otro programa, en otro canal, se traerían a De Casa en Casa? ¿Qué personaje les gusta? Uy, a mí me encantaría traer... ¡Consulita! ¡Ah! Pues no está en pantalla. Pues no está en pantalla. Pues está diciendo que esté en pantalla. ¿A qué famoso? De pantalla. De pantalla. Es que también está la polémica. Que mañana digan que la están llamando. Me encantaría... ¡A Dora! ¿Te quieres poner? ¡¿A Dora?! ¡Ah! Él lo dijo, yo no. Me encantaría a Dora. Me encantaría a Dora. a la Mari López Ay, reñaña, esto se llaman Bajo el presupuesto de acá Bajo el presupuesto de Ecuador A nadie El zapato de la Mari López Bajo nuestro presupuesto, a Dora ¿Por qué a Dora? ¿Por qué? Explique su razón ¿Y a quién sacaría? Espera, qué hombre que tiene que pagar Son muchos meses A mí, me saca a mí o a ti Ah, ¿viste? No, a Dora no podría traer, ¿verdad? Uy, no, ya, polémico Te das cuenta tú Es fácil traer, el tema a quién sacás Pero diga por qué ¿Pero por qué, pues? ¿Qué le gusta de Dora? Me parece que es una excelente profesional Ha ido escalando en su carrera profesional Ha pasado por dramatizados También ha estado como cantante Ahora está como animadora Creería yo que hoy por hoy Está ensuciando su imagen Está en un programa de farándula No debería hacerlo Pero cada quien es libre de saber Qué decide hacer o no en su vida Entonces yo creo que por limpiarle esa imagen Me la sacaría de ahí Y la llevaría de casa en casa ¿Y usted? A nadie Ahora retrocedí un poquito Porque cuando dije que había que sacar a alguien Retrocedí un poquito No, 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 es que no hay nadie Si tuviera que sacar a alguien de casa en casa Pero de ley, así De ley, ¿a quién sacaría? No, 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 es que eso no voy a responder Si me preguntan a mí Primero voy a llorar Me voy a desmayar Me sacaran a mí Le da un pozo a tú Que hay pozo arriba Yo ni todo No, jamás podría tocar a nadie Está bien, me parece perfecto Que no quieras sacar a nadie Amén Digamos así No, 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 esperemos que así sea No No, 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 no Y nadie que venga de otro lado ¿Quién está llamando? Otra llamada Me llamamos por teléfono Atienda Quiero escuchar ¿Aló? Amiga Te amamos Sí, yo al principio la odiaba a Wendy Porque pensaba que era tu reemplazo Está llamando Úrsula ¿Qué le dirían a Úrsula? Yo le puedo decir a Úrsula Yo, Úrsulita Regrese Puedo decir algo Que con mi Úrsulita yo la quiero mucho La amo, la adoro Y es más Vamos a trabajar en algún momento juntas nuevamente Ella lo sabe ¿Usted le dijo? Yo se lo he dicho Yo hablo con ella y todo lo demás Cuando llegó mi amiga La de aquí Yo me quería matar Sí fue al principio Es que hay que decir lo que es O sea, los cambios No le cortaste a Úrsula Este quiere tu reemplazo Un teléfono que tiene Wi-Fi Pero sí, Wi-Fi Usted puede ir a llamar Ya, Wi-Fi, Wi-Fi Entonces, cuando llegó mi amiga Y debo decirlo Que aunque ella tenga toda la experiencia Y todo Ella sí se sentía un poco No puedo decir la palabra nerviosa Sino como No sé si es como Pero te acuerdas que tú me dices Uy, si tengo De que algo pase De que no vaya a funcionar De que igual es ella ¿Te acuerdas? Y no recuerdo la palabra Que me dijiste en ese momento Y luego de un tiempo Yo le dije no O sea, tú me pareces Pero incluso ella se la quieren llevar A otro programa Sí, y no la dejamos Y yo dije que no O sea, que si era por mí Yo no quería que ella se fuera La peleaban, Wendy Entonces, los cambios A veces uno no los quiere Pero son necesarios Y siempre llenar espacios Es complicado Y no es que vamos a ser igual Que la otra persona Pero siempre estar en ese lugar Te da como Ay, pero tal persona Pero ella lo animaba distinto A comparar Pero yo creo que en este punto Desde que salió Úrsula No sucedió Dice Úrsulita que no importa Si le hayan sacado el otro canal Y no le hayan botado Que no importa Igual nos ama Igual nos ama Úrsulita nos ama Que por gusto la hicieron salir del canal Dice No, sabes que a mí me pasó Que cuando me hicieron una entrevista Cuando volví Ya soy acuelo La tercera Úrsulita Es un honor Para mí es un honor Que me pongan en un lugar Como el de Úrsula O el de Ana Que fue el que me compararon Entonces la verdad Es que gente Con mucha experiencia A las dos las quiero muchísimo Con las dos he hecho No, con Úrsula nunca he hecho pantalla Pero con Ana sí Y la verdad es que sí O sea Tú vienes Y yo sobre todo Porque yo no soy de variedades Soy de noticias Pero esto fue una decisión personal también El dar ese giro Ya Entonces Pero bueno Úrsula es un encanto Entonces Yo creo que Que ser comparada En el sentido De que Estás en ese En ese puesto Porque no estoy en el puesto De Yasú Porque yo no voy a bailar Yo no voy a cantar En ese tipo de perfil Para mí es un honor Ser como comparada con ellas Me parece súper lindo Pero nosotros nunca lo vimos Como Nosotros Oye yo si bailo bien Esa es un neto Porque me han hecho a ellos Nunca lo vimos como Por lo menos yo no lo vi como comparación Porque cada una es única Y las dos son precios O sea las dos tienen una personalidad súper linda Y las dos son o sea Bellas No tienen ni A mí por si acaso Me dolía el alma Cuando se fue Úrsula Y yo Me quería morir Que ojo No se fue por mí Ella se fue Y luego hubo ese hueco Y me llamaron Y cuando llegó Wendy Yo decía Chuta A Wendy la había visto Una vez en la vida En un evento que tuvimos De una cosa De así medio 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 seria De mujeres Y yo decía Chuta Pero ella es de noticias Yo decía Vamos a ver Qué pasa Hace como que muy seria La señora Wendy Cinco minutos después Ya estaba bailando como ruga Y yo decía Ya esta es la nuestra Oye y ahora A Dred le vamos a preguntar Porque Dred es el más nuevo Entonces tiene todavía Una visión desde afuera Claro Él está así Porque Es verdad Es verdad ¿Cómo fue para ti Entrar de casa en casa Un hombre deportista Futbolista Que estaba Que tiene Tiene esa Porque hay que decirlo En los programas de fútbol Tienen el doble sentido Y esa cosa Que cuando llegas a un programa De variedad De familiar Es un giro Total ¿Cómo te has sentido? A ver Yo Me he sentido muy bien La realidad es que cuando Empecé a trabajar En la parte deportiva El periodismo deportivo Hablando siempre con Con amigos Como Jacobo Y Greco En realidad La realidad es que Ellos mismos empezaron a decir Yo les decía Yo quiero trabajar En un canal de aire ¿Y qué tal? Yo quería trabajar Yo quería Que se había hecho calor Ya, se ha calor Señala abierta Señala abierta Se ha calor bien Se ha calor Ya, se ha calor Y eso quería siempre yo Yo decía Quiero, dale Ayúdenme, ayúdenme Bueno Surgió que Maldito lo llama Greco Yo voy Me presento de casa en casa Y La primera vez Voy saliendo Y Giovanna me dice Usted tiene arma de animador Le puse el lobo Usted es el rifle Dijo Se borró a Jorge Se borró a Jorge Se borró Ese Rifle Y en ese momento Yo salí Encantado Encantado Porque me encanta la idea Tú bravísimo No, no, no Yo estaba No, pues Volviendo Esto Quería entrar Porque la verdad A mí me encantaba No, bravísimo Me refiero A tú Bravísimo Contento Sí, obvio Yo estaba contento Después fui Y le digo a Greco Decir a Maldito Que sí Que me encantaría Y bueno Cuando Giovanna me volvió a llamar Me dijo Bueno, ahí está Es posibilidad Y para mí Es algo muy bueno Porque mi sueño Lo personal Yo siempre cuando tenía chico Quería jugar al fútbol Hoy mi sueño Es conducir algún día Y la realidad Que este proceso Es que estoy haciendo Conducir noticias Conducir Fútbol deportivo No farándula Porque no me identifico No conoce a nadie Respeto Respeto Conozco varios Respeto Me han hecho nota Con todo respeto No estoy inmerso En ese rubro Pero La realidad es que para mí Es un camino Que es todo nuevo Y que estoy feliz Porque equivocándome Voy a aprender más ¿Y qué opinas de nosotros? O sea, cuando tú No nos conocías Primera impresión Bien No, las conocías Excepto Wendy Que me dé algunos Tics medio malos Pero nada, nada En serio La realidad es que El respeto Que como me han tratado Soy parte de uno más Y que eso es fundamental Cuando uno llega A un lugar desconocido Es la base de eso Te hacen trabajar Como si tuvieras en tu casa Y yo creo que eso Por eso fluye Con mis errores Y acierto Tanto de ir aprendiendo De cada uno ¿Con quién te has llevado mejor? Elige uno Con Wendy Porque en realidad Somos la misma edad Casi la misma edad Entonces No sé si ese fue bueno o malo Amigo Estamos Estamos en ese En ese Yo creo que Porque nos identifica la edad Tenemos hijos Muchos recorridos En la vida ¿Viva? ¿Recorridos? Cuando uno tiene mucho recorrido Cuidado Entonces bueno Y después aprendo de todo Obvio Aprendo de todo ¿Y qué te dicen tus amigos? ¿Es verdad que te hacen bullying En el periodismo deportivo Por estar en la casa? Algunos sí Algunos sí ¿Por qué? En la media Porque cuentan En la farándula Más que nada Por eso Piensan que es un programa Farandulero Y en realidad Si uno ve ¿Nosotros? Atrevido Atrevido Porque creen que es de variedad Por eso mucha gente me decía Pero pongan un poco más de seriedad En ese aspecto En las noticias serias Pero en realidad Pero para eso están En otros espacios Claro Entonces lo que yo le decía Es un mix Es una revista Y en la revista Trata de ver todo Lo bueno Lo malo Lo sufridor La alegría Y yo creo que Respeto a todos por igual Soy uno más Y lo más importante Que yo vengo Es aprender Aprender de cada uno Y lógicamente Quiero más espacio Por eso está Que macheteas Que una se vaya Debe estar ahí en todo Debe estar en todo ¿A quién sacaría él? ¿A quién sacaría él? Si fueras de él No, ¿sabes por qué? Yo creo que no sacaría a nadie Y nadie tendría que venir tampoco Que quede por escrito La familia está bien Pero la realidad es que Cada uno tiene su rol Y lo bueno es que se adaptan Eso es lo que yo trato De aprender de todos Adaptarme al rol Seriedad Y al rol Joda Porque en la realidad Es que yo en el fútbol Nosotros no jodemos Así somos Y ojo Mi manera Mi personalidad En el fútbol Es seriedad Por ahí a lo mejor El que me conoce un poquito más Soy un poco de joder Y darle un poco más de chiste A veces Tenemos chiste distinto Porque yo soy de otro país A lo mejor tiro un chiste Que no va Porque yo te acostumo A la otra cosa Si a veces sale Cachudo Cachudo Por ejemplo Cachudo En el programa deportivo Y el cachudo es cornudo Y el cachudo es cornudo Ah ya Aquí en la chiste yo le digo cachudo Pero no lo es Pero no lo es Pero no lo es En el carro Por ejemplo Bueno Vos estás en Youtube Yo trabajo para una marca no venta Que es Youtube Y en Youtube digo Barbaridades Y hasta voy a ver en Youtube Que es que barbaridades Entonces creo que Mi personalidad es esa Y acostumbrarme a tener esa La manera de joder Filtro Cambiar dos minutos Entre seriedad y alegría Que no puedes decir cachudo Al aire Entenderlo Yo creo que es normal Es una chobina Catón nos monta Boludo ¿Sabes qué? No No, pero puede ser un poco ofensivo Es que En realidad es que es una chobina Catón nos monta Y si es cachudo Más le llega Pues también es ofensivo No, yo si lo oble Yo si lo oble No es ofensivo Ni mal Pero no es como Sí Es muy lenguaje De periodistas de fútbol Claro No, y debe ser difícil Muy, muy difícil Porque viene Aparte que él es argentino Y los argentinos Son a llevarle un huevo Porque Ana Pero Ana decía así Ana es argentina Me hecha las pelotas Boludo ¿Cómo fue perder a Ana? ¿Cómo fue? Porque Ana Era la insignia De casa en casa Yo nunca pensé En el momento Que Ana se iba a ir Yo cuando llegué Porque yo me fui un tiempo Y luego volví Y entonces ahí Mi Anita Bella Ella me dijo Boluda Vos Sos lo máximo Porque yo le di El lugar que se merecía Mi Anita Pero yo no sé Qué había pasado anteriormente Ni soy quien Para poder decir Porque yo no estaba ahí Que cuente Pero cuando yo Que lo diga Yo sentí a usted No, porque yo vine Ahí Yo hablo desde ahí Para acá Pero usted dijo No, yo le daba el lugar Que merecía Anita Ahí usted ya dijo algo Pero Cheo sí sabe Porque Cheo estaba No, tampoco No, pero él no sabe Porque él no estaba ahí Él no estaba todavía De jefe Usted no estaba todavía Es verdad Pero yo Pero yo sí debo decir Que Ana Yo también he trabajado Con Ana muchos años Ella es mejor Yo amo a Ana La respeto La quiero un mundo Con mi alma Y es una profesional Increíble En como en 80 años Que lleva en la televisión Llegaba a la más puntual Es como ser humano también Era 7 y media Estaba a las 7 boluda Ahí No, para mí Ana Como todo profesional ¿Sabes qué? Yo sí quiero saber Por qué nunca se permitió Como defender a Ana De ciertos comentarios Porque yo sí creo Que a ella le dolió mucho Y se quedó en la mente De la gente Sin aclarar Que por ejemplo Ana tenía la potestad De sacar gente De votar a alguien Y eso no es cierto Pero es que digas tanto Ponerte a responder Pero sí le afectó A la imagen de Anita Porque al final La gente se cree Esas cosas Porque nunca se le dio Un espacio Como para que ella Pueda aclararlo O decirlo Porque eso Creo que nos pasa mucho En el canal Nosotros Es como que dejamos Que la gente hable Pero no siempre Esa es la mejor opción En el caso de Ana Si al final Había mucha gente Que se creía Que ella era Casi que dedo El ogro Y eso me cayó mal Vote Lo que pasa es que Para la nueva generación O los que no lo ubican A Ana Fueron más de 12 años Donde ella fue Gerente de producción Del canal Entonces Obvio que en ese Nivel jerárquico Tú tenías la potestad De ver qué proyecto Funciona Quién no funciona Porque el colaborador Porque el colaborador Te funciona Como a todos nos pasa En un momento Alguien no te va a servir No es porque Le cae mal Sino porque tú tienes Que evaluar a tu personal Entonces en esa época Tenía la potestad De poderlo hacer Pero quedó ya marcada Forever Dejó de ser Gerente de producción Se dedicó A ser sola animadora Pero la gente decía Que ella tenía El poder de decir Esta sí Esta no Pero no era así Ella era una animadora Más igual que todo Y siempre va a hablar ¿Creen que fue una decisión Que Ana se retire De la televisión? Ella ya quería Ella es feliz Para mí fue su mejor momento Yo creo que ya Uno tiene un ciclo en la vida Y tienes que retirarte Pero ella lo quiso Ella sabía que era su momento Y ella decía Boluda Porque le decía Tú te puedes quedar Yo conmigo le decía Pero Anita Quédese ni sé cuánto Por diferentes cosas Y ella me decía No, sabes que yo creo que Es un ciclo Y yo ya hice mi ciclo Y ya no quiero No quiero Yo quiero Y feliz Ajá O sea llega un momento En el que tú dices Ya O sea esto ya no Ya no quiero serlo Y ya Vamos a cambiar de Ana Besos Anita Te amamos Ana Vamos a cambiar de Ana Y nos vamos a Mariaca ¿Qué ingredientes le agregarían A Mariaca Valdez? Te lo digas la verdad Ay Te salió del alma Agrega tú Empieza Bueno Yo voy a hablar Voy a empezar Porque yo la quiero Y es mi amiga A Mariaca A Mariaca Le faltaría Un Yo le agregaría Un poquito más de Prudencia Pero a ella no le importa Y sabes que Yo creo que cuando llegas A cierta edad También dices ¿Sabes qué? ¿Qué me importa? Lo que pasa es que ya Le pasaba en todas las edades Claro Ella es así Pero claro Tú también ya la terminas La terminas de conocer Pero yo le agregaría Un poquito Un poquito de prudencia Pero ella tiene un corazón Gigante Ella es buena persona O sea Cuando la aprendes a conocer Y es sensible Porque llorona Ella es capaz Si eres su amiga O su amigo Ella es capaz De dar mucho por ti Y si eres su amigo También No eres su amigo Adiós Ella muere en su verdad Y hay que destacarle Nunca te puedo olvidar De que las personas Somos un resumen De muchas cosas De nuestra cultura De nuestra religión Del momento en el que vivimos De quienes fueron nuestros padres Y todo eso O sea Ella es una persona Que vino de Cuba Vivió muchas circunstancias duras Que tal vez le hicieron Hacer a ella Dura Y bueno Pues se quedó con esa dureza Que para mí Es una coraza Porque en el fondo Ella es buena Y cuando te quiere Te quiere Entonces a veces Uno se pone esa coraza De dureza Para que no te lastimen más Aunque nos diga Ese vestido te queda horrible Yo prefiero A cualquiera Yo prefiero la sinceridad Antes que la hipocresía Porque sabes a qué atenerte Y sabes que ella es así Entonces no tienes Ese enemigo oculto O sea Yo prefiero eso Que me diga las cosas en la cara Y no ande hablando por atrás mí O sea Por eso María Cano es hipócrita Yo creo que a todos nos pasa Que a veces la queremos matar Pero no podríamos O sea Amamos a María Es un Es que la amas Y a veces te saca de quiso Y tú dices ¿Por qué dice esto? Dios mío Ay, cállala Pero Es que Es que Muerta de hambre O están por ahí De repente Parecen dos ratas Metiendo en la cocina O están ahí Y las niñitas Iban así bonitas Como que eran De esas dos ratas Al aire Yo dije Y dice María Cano Ay, yo no me di cuenta Yo no me di cuenta Es un personaje Es un personaje Bueno Aquí en mi show Tenemos un segmentito Que son preguntas Suaves, fuertes Y de muerte Y Esas son las preguntas Sexes Ok Así que Yasum Montero Le va a dar la vuelta A la ruleta Y va a decidir Qué tipo de preguntas Vamos a dar Quiero decirles Que estas preguntas Me las envía No importa Estas preguntas Me las envía María Laviteri Así que Fuerte fuerte Dice ahí Me salió fuerte ¿Qué dices? Estas preguntas Estas preguntas Me las envía María Laviteri No soy yo María Elita Por favor Contrólese ¿Qué pasaría Si se les filtra Un video caliente? Es que yo nunca me he grabado Ajá ¿Ustedes han grabado? Jamás en la vida Ni con tu marido Jamás Le tengo Le tengo Le tengo a terror Mira Intención ha habido Jamás en la vida Pero de ahí Que puedo morir O sea Si uno no aprende De los errores De que Se le grabó O así sea como el esposo Y se filtró la información Y uno aprende de eso Ni que fuéramos brutos Espérate Acá creo que tiene Una respuesta diferente Habla No ¿Por qué? No le creemos A Esteban No, no Eso es lo peor que hay Después te roban el celular Pero según Él es inmaculado ¿Qué te pasó? Te robaron el celular La cara de Esteban Rojísimo Además que es necesario Que te grabes con el celular ¿Cómo para qué? También te graban Ah, ese es uno de esos Póngase frente a un espejo Y ahí Esteban Cuidado ¿Te gusta? Pero eso no Me está haciendo la pregunta Es verdad Es que es la ruleta ¿Cómo es el segmento? Tócame la ruleta Toca toda Dale De muerte ¿Con qué personaje ¿Con qué personaje De la televisión ecuatoriana Fantasia, Arias? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, ay! ¡Me gusta! ¡No lo puedo decir! ¡No! ¡Mírenme los ojitos! ¡Hazle zoom! ¡Hazle zoom! ¡Mírenme los ojitos! ¡Ah, sí! ¡No, no! ¿Encima qué? No, no ¿Estás rojo ya? Si no quieres contestar Pero si tenés fantasía No, 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 no Ya está 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 No, no Ustedes quieren que me separe Una cosa No, no, no Ustedes quieren que me separe Contra nuestra ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Déjame la disco ¿Qué dijo? A ver Para Wendy ¡Dámonos la vuelta! ¡Ah! Esta es peligrosa ¡Ay, no! ¡Yasú! 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 Me encanta la multileza de Yasú Me encanta A ver Uy, no Es que me da vergüenza Pero no está No, sea sin vergüenza No Sin calzón Sin perdón Al calzón quitado Sin calzón Sin calzón soy yo ¿Crees que el tamaño importa? ¡Claro pues! ¡No! Sí, importa Eso está mal No es contigo Ya te delataste No importa el tamaño Ya te delataste No importa cómo lo sabes usar Está mal eso ¿Qué sabes? Si tú eres Si tú eres El que Lo ofrece ¡Ah! ¿Tú cómo vas a saber Que importa o no importa? No, es que La realidad Es que hay mucho Que le ha pasado Le ha sucedido Me huele a justificación Porque yo tenía No, tenía compañero Que la tenía en grande ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Lo tiene chiquito! ¡Lo tiene chiquito! ¡Dejen que se exprese! Pero me tocaba a mí Tenía compañeros Que la tenían Hasta la rodilla ¡No! Y le costaba subirla ¡Ay no! Tenía que subir la escalera Y le costaba subirla Porque Claro Y la verdad Pasó vergüenza Delante de todos nosotros Pero bueno Por eso digo Yo no quiero saber ¿Por qué delante de nosotros? Porque todas estaban Viéndole la cosa Hasta la rodilla Lo dejo a ti criterio No, no, no quiero saber Wendy, por favor Continuemos Yo estaba graficando No, pero estaba hablando No, pero estaba hablando No, no, no 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 A ver, mi Wendy Gracias Wendy no importa Si lo sabes usar bien No importa Yo no quiero responderte Lo que realmente quiero responderte Claro Y también lo tengo en la cabeza No me da la raza No puedo Soy demasiada Mírame la falla Es verdad Sí, ya Sí importa Sí importa En muchos aspectos Y te lo voy a explicar Para que lo comprendas De una buena vez Y no creas cosas Que te han mentido Todas esas mujeres Que han estado Menos tu señora esposa Claro Menos tu señora esposa Tu madre, tu hermana Cualquiera que esté cerca A ver, cuéntanos Ya, sí importa Porque si tú eres Una persona muy chiquita Y el señor es muy dotado Duele Sirve Duele No funciona ¿Ya? Si tú eres al revés Y es muy chiquito Tampoco funciona Esto es efectivamente Lo que tú dices Sí, es cierto Pero a veces Puede causar más daño ¿Pero si le funciona la lengua? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se acabó Esto es otro programa Esto es otro programa Me largo, me largo Me largo Vamos, pregunta Me sangra en los oídos Pregunta de muerte Para mi gente Ok ¿Para Ché? Para Juana Sí, viste lo que ha dicho ¿Joanita o Cheo? ¿Has sido infiel alguna vez? Ay, Chéito Para los dos ¿Te está viendo a ti? Desde que me casé, no Jamás Se casó a los 16 Ah, pero si fue No, 16 ¿Qué piensas en siete? ¿Cuándo? ¿19 tuviste tu hijo? Chéito, una sola mujer ¿Qué pregunto? 22 ¿Qué pregunto? ¿Cuántos años? 22 años Me gustó como yo Si hay hombres fieles Si hay hombres fieles ¿Usted es jefa? No, entonces Bien infiel mi jefa Joanita, por favor Ya respondió Ya, creo que ya todos respondieron No, Joana ¿Qué personaje de la televisión ecuatoriana Sería su fantasía? ¿A usted? Uy, tiene como 100 fantasías Nosotros la conocemos miles 100 fantasías A todos los ambas El último es Dredo El último es Jorge Es verdad Joana Joana No se coja así No, ahorita ya No lo sabe Joana Con el respeto que me merece su familia Por favor Estos son solo fantasías Fantasías No, vaya a poder ser Que es la realidad Es muy tranquilo Joana Lo amo a Joana Pero es muy respetable Es que lo respetaría mucho Es como que Hola, tú me hagas Disculpe ¿Se puede sacar la camisa? ¡No, no! Permiso 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 ¿Puedo sacar la camisa? No, no, no Perdí a Joana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le haría a Joana? No, no No, no ¿Qué le haría a Joana? ¡Uy, no! Si queremos saber en ese día ¿Qué no le haría? El día del padre Lo estaba esperando a Joana Para grabarle un video Además yo siempre le digo Andresito Porque él me tiene engañada Desde hace como un año Me dice Es que en diciembre Yo le digo en diciembre Yo le pido a Papito Dios Que me dé mi regalo Por haberme portado bien Y él va saliendo Aquí está mi regalo Y él me dice Ya en diciembre Ya van como 4 de diciembre ¿Qué te promete en diciembre? Claro ¿Qué quieres? Que no te cumple ¿Qué quieres? Yo no quiero que él sea mi regraza Es que lo que él sale es mi regalo de Navidad Pero él está ocupado ya Pero es su fantasía Deja La que ella tiene el derecho A tener fantasía Claro Este para Yasu Montero ¿Cuánto ha sido tu máximo tiempo Sin usar el wiri wiri? Chucha A ver Uy mi amiga ya está caducada Vencida Eso ya está cerrado Hormillado Del 2018 para acá No he tenido nada Con ningún cerebro ¿2018 qué? 6 años 6 años No tengo sexo No digas la palabra Déjate de joder Pótenlo Eso es mentira ¿Cómo te vas a creer eso? No tiene ¿Cómo te vas a creer eso? Yo sí le creo Yo sí le creo Ni Basile Ni Cerruchito Ni Machuchín Es mentira Yo sí le creo Algo haces Ni besos No hace nada Algo tenés que hacer No hace nada La tenés que alimentar No Una vez más Porque las mujeres Tenemos No sé Pero al menos yo Yo sé que muchas mujeres Se van a identificar con esto Pero yo soy O sea mi cabeza está por otro lado Te lo juro O sea si quiero enamorarme Si quiero Te mente de estar Pero alguien bien Pero tengo 18, 19, 20 Que no le he abusado Ajá No creo Perdón No le juro Nosotros podemos estar así Sí yo sé que la mujer Puede estar más que los hombres Si no tengo marido Basile Nadie andando con nadie A ver Yo lo sé Mejor no No voy a ir más profundo Dejémoslo ahí No voy a ir más profundo Me preocupa un poco tu situación Y en el 2018 Que hice una malqueridez con alguien Tomé tanto vino Saliste mal hermano Maldición no me acuerdo Es lo peor Maldición no me acuerdo Es como que Valía la pena Para mí es bonito La verdad ¿Quién irá? ¡Sí! Ahí arriba está el micrófono Se escuchó A esta parte Por favor Pero yo sí puedo decir Que de verdad Y eso me sorprende Es un tema misterioso ¿Por qué tendrías que hacerme la santa? Nada O sea yo Yo creo que es muy jodida Ojalá que alguien te agarre Y te zaparre Pero mira Men en este cuerpo Alguien te resetee ese becedario Es muy jodida Es muy jodida ¿En qué me preocupó De esta pregunta de sexys? Que Drey se empeñó mucho En defender el tamaño ¿Cuál es tu situación, amigo? ¿Es compleja tu situación O no es tan compleja? Es que No lo puedo decir Es un pequeño Pero no lo puedo decir a nada Estaba con la defensa Que sí Que tamaño Pero es que Pero él es grande Pues me imagino que es grande No, la ley de la ley Cuando vos haces el amor O cuando haces relaciones sexuales ¿Por qué lo dices tan explícitamente? No, hay que hacer el amor Es algo común Es algo común La realidad es que Hay muchos métodos El último método Es cuando Ya sabemos Pero en realidad Hay una previa Cómo la tratás Cómo la masajeás Hay varios procesos El prelámulo tiene que ver El prelámulo tiene que ver Se pasa con Bebé Entonces Es que el prelámulo tiene que ver Esposa No, eso le hago a mi mujer Por eso Yo lo que digo Tú puedes hacer Que debes saber Qué es lo que piensa ella Escúchame Y yo estoy así Una pregunta ¿Y sabes cuál es la más importante? Te voy a decir Es que Uno no tiene que ser egoísta Tiene que Primero Terminar y disfrutar la mujer Y después Ya, pero hay una pregunta Si tú me gustas Porque si no te ofreta Mira, ahí está chequeando Si la esposa le está llamando No, ¿sabes qué? Porque mi hijo Está jugando Cuartos de final en Colombia No puedo atender Le voy a preguntar ¿Cómo le fue? ¿Cómo cambiamos de conversaciones? Así es como se cambia sutilmente Yo ya tengo dos segmentos Hablando con sexo Con Dren Y acá buscando Pero yo Sinceramente Con respeto No le creo nada Es que no le crees Es que no le crees Es que no le crees ¿No le crees de cinco años sin sexo? No, mira, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué tendría que mentir? No me tengo que vender como santa Porque no lo soy ¿Sabes qué pasa? Que la gente se confunde Porque Yasu es espectacular Y a la gente le cuesta Entender que ella siendo tan sensual Ella tiene su feminidad elevadiza Es una mujer hermosa Mujerón Pero Ella Se guarda Soy cabriera Todavía no sabemos Cómo llegó Leonel Esa niña llegó Por mi partición Todo el mundo cree Que es linda Yasu Pero por ejemplo Los que la conocemos Por ejemplo Vestuario Los que vi Ay, Yasu es linda Y Me hacen así o cualquier cosa Es que tal ropa Dígale usted a Yasu La ropa Dice usted Que se ponga esa Uy, no comenzaron con las verdades Que se ponga esa ropa Por eso digo Que a la larga Uno siempre va a tener A quien que hable mal Con ciertas experiencias Pero yo soy de frente Yo cuando me peleo con vestuario Ustedes me han visto Yo me peleo con vestuario Está en mi programa No puedes usar el celular Es que estoy andando con mi hija O cuando me peleo Tú me has visto Cuando me peleo con vestuario Me peleo de frente ¿De frente? Y me cabriego Cuando me peleo con Rómulo Con Jaime Le digo las cosas de frente Porque se tienen que hacer de frente O sea, siempre de frente Pero le tienen miedo Yo aprendí de Yasu Yo vine así Hoy no, yo adicta Viní se muestra Usted dígale a Yasu Es que si no a Yasu No, dígale usted Que se ponga esa Y yo, ya, ya Yo le digo Pero si se ve bien Si no se ve bien No Yo creo que habría que hacer ¿Cómo se llama? El bolígrafo Ese que... Polígrafo 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 ¿Sabes qué? Cuando dice No hago la... Y ahí se hace Uuuuuh Sí, ya, ya Fue con plata No le mientas a la gente La doctora Catita puede dar fe Si me examina la amiga Puede decir que ahí no hay nada No le pueden mentir a la gente No, ya Déjame decir que me... ¿Saben qué? Trae la doctora Catita Que es la que me examina La Yasucita Y después Tranquilmente que ahí no hay Hablamos de la Yasucita Dios mío ¿Saben qué? Yo creo que llegó el momento Por el bien de todos Y por la salida de este programa Que se acabe mi show Y eso que te hemos tomado No, ya no hablemos más de él Se acabó, ya basta Estás vetado Sí, encima en un horario Que puedan ver los niños Sí, lo voy a lanzar A las 12 de la noche nomás Hasta en YouTube Me lo voy a matar Pero bueno, no De verdad yo estoy súper feliz De estar en este equipo Siempre lo digo Y lo digo con mucho orgullo No es fácil hacer El contenido que hacemos Pero a mí me encanta Porque... Porque ¿Saben qué pasa? Yo... Uno de mis miedos Y creo que de algunas chicas Que tal vez No lo tienen claro Es dejar que me perciba A mí como Ah, que es linda Y es bruta Es no sé qué Solamente sirve para hacer El cha-cha-cha Y la tontería No, me gusta mucho Estar en el programa Creo que el contenido Está haciendo algo importante En la vida de las personas Creo que Ecuador Y la comunidad se merece Este contenido Que les estamos entregando Que no es sencillo Que no es Es una competencia fácil Pero... Pero de verdad lo felicito Me enorgullece mucho Ser parte de Casa en Casa No porque estén aquí ustedes Creo que tenemos Un equipo de trabajo increíble Y creo que... Que nos merecemos Lo que estamos logrando Así que felicito Y después de esas palabras Pueden por favor borrar Todas las variedades Que han salido de mi boca No, sí, por favor Sí, borremos todo Y bueno, no ha pasado nada Se los quiere mucho Con la terapia del día Con la terapia del día Con la terapia del año Así que decían Uy, dura una hora ¿Cuánto tiempo tenemos hablando aquí? Son las dos y cuarto Bueno Dios mío, santo Bueno ¿Algo más para contar? Este... No, yo... Póngame el polígrafo Porque este hombre cree Que yo soy una loca Hay que meterle el polígrafo Hay que hacer el polígrafo Le voy a preguntar yo a él En vivo Ya, pero cuando estamos con plata Ojo, que no es mentira Pero mira que... Volvemos al tema Sí, no, ya hay un tema De la cocina ¿Alcohol? Sí ¿Tú tomas alcohol? No Yo sí tomo Pero todavía más ¿Por qué pasa? Mira en el actual No, 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 no Tengo alcohol Nunca me imaginé Te traigo Te traigo No, yo tengo alcohol Pero no eso Es que veo que estar No, no, no Así que todavía estoy esperando A ver cuando me levanten Pensé que iba a agua Te juro Viste como dijo Es agua Dije, chao Por eso yo Agua loca Dijo No, pero él no Él no sabe Por eso yo súper metí A Loli, Loli, Loli Y lo dejé No, cero alcohol Cero alcohol Cero todo Yo más como que bebo Yo más como que bebo Yo sí tomo Mucho amor Termina lo bonita Por favor Te da cuenta que vuelven A la majadería Me encanta la Ya, bueno, nada De verdad Gracias por habernos invitado La verdad es que es chévere Porque no hemos estado así Qué mala Qué buen diseñer No hemos estado así No hemos estado así Con ustedes Que están en las cámaras Y la verdad es que es súper chévere Yo creo que la gente Se dé cuenta de todo esto Coman un filtro ahí Me gusta mucho Sí Gracias, mi amor Así que lindo Gracias a todos Gracias Y éxitos para mí Todo esto fue el enviado Obvio Estamos actuando La única mentirosa es Jesús Pero después No, este hombre Algo tiene Está metado Muchas gracias Y esto fue De casa en casa Y mi chau Chau Chau